No hay nada de malo en cambiar tu punto de vista Ayer puedes tener una opinión Y hoy puedes tener otra Y eso es perfectamente bueno Y perfectamente sano Es similar a cuando alguien me dice Que no quiere hacer algo O pensar algo Porque cambiaría a quien es Es el concepto principal Que hay en contra del desarrollo personal Es el hecho de No, yo no puedo leerme un libro de autoayuda O de desarrollo personal o algo así Porque dejaría de ser yo Vas a dejar de ser tú igualmente La única diferencia Entre cambiar conscientemente Y cambiar inconscientemente Es precisamente que vas a cambiar conscientemente Vas a tener estímulos Igualmente en tu vida Que te van a afectar y te van a hacer cambiar La única diferencia Es que si eliges esos estímulos O te haces consciente de esos estímulos Vas a poder dirigir ese cambio A donde quieras Es la única diferencia El cambio va a ocurrir igual Pero A sabiendas de que el coche está en marcha Quiero saber por qué carretera voy O quiero dejar Que vaya por la carretera La primera carretera Que me pille el camino Pues yo generalmente Prefiero saber hacia dónde voy La verdad Así que lo hago Pero volviendo al tema de este vídeo Es importante que sepas Que puedes cambiar de opinión Con respecto a algo Yo he habido cosas Que he dicho en este canal Hace un par de años Para los cuales he cambiado mi opinión Y por lo tanto pues He vuelto al canal Y las he dicho Con el cambio correspondiente ¿Vale? No demonizo tanto El gluten o los lácteos Por ejemplo Los sigo demonizando bastante Pero ahora hago un matiz Ahora digo El gluten y la lactosa No son un mal Para el 100% de la gente Pero sí que son un mal Para un amplio porcentaje de la gente Mira a ver si eres una de esas personas Y es importante Que este tipo de cosas Las puedas aplicar En todos los ámbitos de tu vida Porque en muchos casos Te vas a equivocar Y no pasa absolutamente nada Yo antes miraba A ciertos trastornos psicológicos Con otra perspectiva De la que lo miro ahora ¿Vale? Miraba hacia mí mismo Como persona Con mis defectos Y mis virtudes De otra manera A como lo hago ahora Y miraba en general Lo que hago con mi vida Y con mi tiempo Y a mis objetivos De otra forma Tus objetivos en la vida Van a cambiar Tu visión de la vida Va a cambiar Y lo que haces en general Con tu vida Va a cambiar Y eso es bueno Y cuanto más aprendas Y más cambies Mejor Porque Cuanto más sepas Sobre algo Mejor opinión Vas a tener una opinión Más informada Sobre ello Y por lo tanto Tu opinión va a ser mejor Depende por supuesto De si solamente Consumes una fuente De información Si tú por ejemplo Solamente ves la 1 O la Antena 3 O Tele 5 O la Sexta Si ves en España Si solamente ves uno De esos canales Y no ves los cuatro Por ejemplo Vas a tener una visión Política Mucho más sesgada Que si ves los cuatro Si solamente te juntas Con gente de izquierdas O de derechas Y no te juntas Con gente del otro Espectro político Vas a tener una opinión Mucho más polarizada Hacia el espectro político Con el que te juntas Y como digo Política Hablo de mil cosas Si solo te juntas Con gente Que toma esteroides En el gimnasio Vas a tener una opinión Muy polarizada Si solo te juntas Con gente Que va al gimnasio Dos días al mes Vas a tener una opinión Mucho más polarizada Y creo que es bueno Que mires un poco De información Y de En general Que vivas experiencias Y que te rodees Un poco de todo Y a partir de ahí Juzgues con tu propio criterio Por eso yo muchas veces He dicho Que no es Que no quiero Que estéis suscritos A mi canal Y ya Quiero que estéis suscritos A mi canal Y a otros canales Porque es importante Que aprendéis A recibir vuestra información De más gente Aparte de ello Porque yo consumo Muchísimas fuentes De información Diferentes Pero aún así Yo sigo teniendo Una opinión Al final del día Y si vosotros Recibís Cuatro opiniones Distintas ¿Vale? Que se han formado A partir de doscientas Opiniones distintas En total Pues os va a ir Mucho mejor Que si solamente Recibís mi opinión Que está formada A partir de diez O veinte O treinta opiniones ¿Vale? Y creo que eso es así Creo que Creo que es importante No victimizar eso ¿Vale? Creo que es importante Que si yo voy a un amigo O a un familiar O a mi pareja Le digo Mira ¿Sabes qué? Hace dos semanas Tenía una opinión Muy diferente En mi canal de YouTube En términos de renta básica Universal Y hoy en día Ha cambiado O hoy en día Mi alimentación No es la misma Que hace unos meses O mis objetivos De año nuevo No son los mismos Que tenía en su momento Tengo otros objetivos Para el año 2019 Todas esas cosas están bien Siempre que no sepas Por qué han cambiado Y sepas que el cambio Es mejor que lo que tenías antes En base a la información que tienes Pero es que es la única forma de crecer Si tus valores Fueran iguales hoy Que ayer No has crecido ¿Vale? Y yo he cambiado Mis ámbitos En muchísimos Mi opinión En muchísimos ámbitos En ámbitos espirituales En ámbitos de salud Y nutrición En términos de cómo hacer ejercicio Etcétera Etcétera Cuando yo empecé este canal Era un gran partidario De la calistenia Y hoy en día Soy más partidario De hacer Peso con barra Seguramente eso cambie En un futuro también Y no pasa nada ¿Vale? Igualmente yo cuando empecé Era Pertenecía a esta religión De las A estas personas De las tecnoreligión Según nos dice el libro Homo Deus De Yuval Noah Harari Y hoy en día Un poco sigo siéndolo Pero tengo una opinión Un poquito más espiritual Sobre algunas cosas Y no pasa nada Y creo que es importante Que tú Sepas que si eso pasa en tu vida No es algo malo No es algo malo No significa que tú No tengas una opinión Formada O que tú no tengas Personalidad O que tú no tengas Tu propio criterio Significa que tú Estás jugando Tu propio criterio Y tu propia visión De la vida En base a lo que vas Aprendiendo de la vida Y eso es lo que En eso se pasa a crecer En eso se pasa a desarrollarse A la vida Eso es todo por este vídeo Nos vemos en el próximo Un saludo y hasta luego Chao Si te ha gustado el vídeo Dale a like y compártelo Así ayudarás a que más gente lo vea Y yo siga creando mejor contenido Suscríbete Si por algún motivo extraño No lo habías hecho ya Y aquí te dejo mis redes sociales Y vídeos relacionados con el tema Un saludo